Corona, todo con medida. Pues sí, nuevos retos, como te digo, y bueno, esperando esta nueva etapa, comenzar con pie derecho y se hagan el éxito a todos mis compañeros, que a todos nos vaya bien, podamos conseguir los objetivos que todo el grupo queremos. Bueno, con nuevas contrataciones, sabemos que hay un buen grupo, como ustedes lo han visto, y bueno, esperemos el día viernes, comenzar con pie derecho, sea una linda liga para todos, y bueno, y sumar goles, ¿no? Empezar con pie derecho, te digo, y esperemos que sea el éxito de todos mis compañeros, con los que comienzan, con los que entran, y al cambio, esperemos, como te digo, que todos los objetivos se nos den todo lo que queremos a todo el grupo. La gente, como siempre, la gente está pendiente de todos nosotros, siempre apoyándonos desde sus casas, y así que, esperando, dar una alegría a ellos también, que están pendientes de todos nosotros, y que se nos dé lo que venimos buscando, ¿no? Que es una nueva liga, como te digo, que sea un nuevo reto para todos y una linda competencia que hay acá, ¿no? La tradicional pasadita, ¿no? Como nuevo, como tiene un mes, a pesar de las vacaciones, me tocó estar con mi selección en la Copa América, pero como te digo, la selección es una experiencia linda, pero bueno, acá me recibieron bien, y así que muy motivado por el comienzo de la liga. ¡Gracias!